Bueno, antes de presentarme, además, hay un viejo dicho que dicen los gitanos, que dicen que prefieren malos comienzos y buenos finales. El audio ha fallado, además, pero poco más. Bueno, es muy emocionante volver a teneros otra vez aquí a todos. Soy Juan Carlos Salvador. Agradecer a la Fundación, Caja Círculo, a EPV y a 12 Estrategia Digital que hayan organizado este evento. Y es un evento que, aunque somos cincuenta y pocas personas, nos anima a intentar recuperar un poco esta cierta normalidad. Para tener un mundo abierto, mentes abiertas. Ha habido alguna persona que, Salva Antonio, se ha marchado y me ha dicho estamos en España, pon vídeos en español. Mire, al pelo no lo ha puesto. Bueno, pues, José Mari, lo siento mucho, pero creíamos que esto apuntaba un poco a que todos al final estamos conectados. El que crea que es especial, que es puro, que es... Bueno, veis que todo el mundo pensaba que él solo era islandés y solo islandés o era inglés y hoy no le gustaban los alemanes. Bueno, pues, para que nuestro mundo sea un mundo más abierto, nosotros apostamos por abrir las mentes. Y para abrir las mentes hemos preparado hoy este evento. Y hemos invitado a algunas amigas, en este caso escribimos en femenino, como es Mónica Mansilla. ¿Nos puedes poner, Rubén, la siguiente slide, please? Eso es. Mónica Mansilla, la directora general de Industrias Mansilla, que, bueno, nos va a presentar qué hacen ellos y, sobre todo, yo creo que es una presentación de una hija y una nieta agradecida. Después va a estar mi buena amiga Carmen, Carmen Pinto, la consejera delegada de Grupo Correa, que, bueno, enhorabuena por vuestros nuevos proyectos y demás. Y después Silvia González nos va a hablar de... Silvia González. Nos va a hablar de Smart Manufacturing. Ella es una doctora especializada en algoritmos, inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático y demás. Y hemos querido buscarle un enfoque de cómo trasladaríamos todo eso a la industria burgalesa. Tendremos un pequeño debate luego, dirigido por Laura Sebastián, la directora de la Fundación Caja Círculo. Yo me uniré a ellos e intentaré estar callado, lo voy a intentar. Y podéis hacer todas las preguntas que queráis. No hemos previsto ningún micro, sino como encubillejo o encubillo del campo, como diría José Luis, el que tenga algo que preguntar, que avante la mano y lo grite y lo intentaremos transmitir. Hemos empezado mal, como el otro día que falló la mitad de las cosas, pero eso no nos va a detener para que intentemos tener una sesión interesante que podamos transmitir e intentar, dentro de lo que podamos, volver a recuperar ciertas normalidades. Yo, sin más, voy a dar paso a Mónica, que nos va a hablar de la historia de un herrero. Y cuando quieras, Mónica, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues gracias a los que estáis aquí, en estos tiempos tan extraños del COVID, retomando Havers presencial, a la gente que nos escucha en streaming. Y un agradecimiento muy especial a Havers por darnos la oportunidad de presentar nuestra empresa, Industrias Mansilla. Mi nombre es Mónica y dirijo la empresa familiar junto a mi hermana Vanessa. Nos dedicamos al diseño y fabricación de cabinas para primeros equipos, para fabricantes de maquinaria y vehículos. ¿Qué hacemos? Integrar dentro de ese vehículo, de esa máquina, del fabricante, una cabina o un puesto de conducción de mando que nosotros diseñamos y fabricamos. Ahora os voy a contar un poco lo que es la historia de la empresa y cómo partiendo de esos orígenes vamos a ir desgranando una serie de valores que se han ido generando a lo largo del tiempo hasta llegar al presente. Y cómo Vanessa y yo hemos tomado esos valores, hemos añadido algunos nuestros y hemos generado nuestra propia estrategia para llevar a la empresa al futuro. Los orígenes de la empresa están en un pueblo de Burgos, en Cubillo del Campo, en la carretera de Soria. Y nos tenemos que ir a la época de la posguerra en España. Momentos en los que hay escasez, hay hambre en muchas familias, hay escasez de recursos materiales. Y allí nace José Luis, mi padre, en el año 1947. No tiene juguetes, tiene que buscarse la vida, él se diseña sus propios juguetes con hierros, con maderas, carretillas, peonzas. No tiene dinero, se dedica a reparar las bicis que hay en el pueblo para conseguir un dinerillo y pagarse sus caprichos. A los nueve años empieza a trabajar ya en la herrería de mi abuelo. Mi abuelo era el herrero de Cubillo del Campo. Y allí le ayudaba, también diseñaba sus propios artefactos, sus ingenios. Y a los 14, cuando termina el colegio, se incorpora a trabajar. No había dinero para los estudios en aquellos momentos y directamente empieza a trabajar allí. En aquel momento en la herrería había dos líneas de negocio, por llamarlo de alguna manera, el errado de los animales y la reparación de las herramientas que había en aquel momento, que eran muy sencillas. Eran las herramientas que se utilizaban en la agricultura, las hoces, las azadillas, las segadoras y también las herramientas que se utilizaban en la cantera de Cubillo, de Cubillo del Campo, de la que ha salido la piedra de la Catedral de Burgos y de otros muchos edificios. Mi padre, cuando empieza a trabajar allí, introduce la primera innovación, que es la soldadura, para reparar esas herramientas. Y bueno, ya hemos visto que se van desgranando una serie de valores, como son la creatividad, la innovación, el enfoque en soluciones, que van a aparecer a lo largo de la historia de la empresa. De este pueblo tenemos la fragua, que son los orígenes, con su potro de herrer y el edificio. Y ahí empiezan a fabricar, porque el mundo cambia radicalmente. Hay un cambio en el campo. Empiezan a aparecer los tractores, que hasta entonces no existían, porque en la época de Franco es necesario alimentar a toda la gente en la posguerra. La fabricación de tractores se convierte en una industria de interés nacional y se implantan las fábricas de tractores en España. Esos tractores, en el mejor de los casos, llevaban arcos de protección, y casi siempre ninguno. Como esas cabinas iban dirigidas a los agricultores, ellos querían protección, porque había muchos accidentes, y empiezan a demandar cabinas. Las primeras cabinas que se hacen son muy rudimentarias, sin puertas, se entra por detrás, por la toma de fuerza. Y aquí, en este taller, empiezan a nacer un producto que es muy innovador, y que son las cabinas con puertas, y que son cabinas de seguridad, antihuelco, que protegen al conductor del vehículo. Las cabinas son muy demandadas, primero por los agricultores de la zona, luego en la provincia, los concesionarios, y después en toda España. Y llegan los pedidos a cubillo del campo, ¿cómo llegan? Pues por teléfono. Pero entonces no existía teléfono en cualquier sitio, tú pedías y no te lo ponían. Estaba la centralita del pueblo, y allí estaba Maripaz, que iba corriendo a avisar a José Luis de que tenía una llamada del concesionario de Tafalla, tenía que ir corriendo para coger un pedido de siete cabinas. Bueno, agilidad, flexibilidad, enfoque en soluciones, otros valores que van apareciendo. Y es así como aquel taller empiezan a llegar, aquella fragua empiezan a llegar muchos pedidos de cabinas, y las instalaciones son insuficientes para atender la demanda. En 1968 se deciden a construir un taller al lado del pueblo, al lado de la fragua, que es este que vemos aquí, y una de las primeras cabinas. En ese taller no había dinero para construirlo, no había dinero para afrontar las inversiones, así que hay que tirar de nuevo de creatividad y de innovación. ¿Cómo lo hacen? Pues fabricaban estructuras metálicas para naves, para naves que vendían algunos albañiles de la zona, y llegan a un acuerdo con unos albañiles de un pueblo cercano, Madrigal del Monte, y a cambio de que ellos le construyan el edificio, pues les fabrican las estructuras para las naves que ellos montaban en otros lugares. Y así construyen el taller. Y en este taller empiezan a fabricarse muchas cabinas. Las cabinas, estas cabinas innovadoras, llegan a oídos de las fábricas de tractores que se habían puesto en España. Tenemos, por ejemplo, en Burgos hubo una fábrica de tractores, desde Renault, en la zona que ocupa ahora el grupo Antolín, en Villafría. Teníamos fábricas de tractores también en Getafe, en Cuatro Vientos. Bueno, pues para todas esas, empiezan a mostrar interés por las cabinas que fabricaban aquí, en este taller. Y los comerciales querían incorporarlas como propias en esas líneas de fabricación de tractores. Y es así, pues como empieza a haber un interés por este producto. El taller se quedaba pequeño. Y ahí de nuevo surge la visión de que hay que hacer algo. Y surge el movimiento a la ciudad. En aquella época estaban los polos de desarrollo industrial, en pleno auge. Estamos en los años 70. Y deciden comprar una parcela de 5.300 metros cuadrados en el polígono de Villalonquejar. Allí apenas teníamos el grupo Cropusa, Ubisa y poco más. Y allí que vienen Talleres Mansilla a establecerse. Y no tenían teléfono. ¿Y qué hizo mi padre? Dijo, pues sin teléfono no se puede trabajar. Empezó a perseguir al de la telefónica hasta que se lo puso. Seis meses tardo, pero al final lo consiguió. Así que perseverancia y esfuerzo, que son otros de los valores de la empresa. Allí empezamos a fabricar cabinas para esas empresas, esos fabricantes de tractores. Y llegamos a fabricar en los años 90 para múltiples marcas, como podéis ver aquí. Pero en el año 94, el mundo cambia otra vez. Entramos en la Comunidad Económica Europea y la industria de los tractores es una industria con exceso de capacidad. Y la competencia hace que cierren. Desaparecen los clientes. ¿Pero qué hacen? Bueno, pues hay que buscar soluciones, enfocarse en soluciones. A través de la fábrica de Yondir, en Getafe, que tenían los contactos comerciales, deciden diseñar un prototipo de cabina para un tractor de Estados Unidos. Lo envían a Estados Unidos. Consiguen enviarlo. Les gustó muchísimo y deciden que se les suministre esta cabina desde aquí, desde Burgos. Y así empieza la internacionalización de la empresa. Empezamos a fabricar cabinas para Yondir en Estados Unidos, para Valmet en Brasil, para Kubota en Japón. Y así continuamos hasta que, bueno, pues estos nuevos clientes requieren unas nuevas capacidades. El inglés, la calidad, la documentación. Otra forma de trabajar. Corre el año 98 y me llaman a mí que estoy estudiando, estoy trabajando ya en Madrid. Y me dicen, Mónica, vente que te necesitamos, que el negocio está creciendo. Y bueno, pues para Burgos que me vine para incorporarme. Y cuando entramos, en el año 98, pues empezamos a diversificar, a extender el negocio a otros sectores. Entonces, la maquinaria de obras públicas, las máquinas corta césped, las máquinas multiservicio, las apisonadoras. Bueno, pues diferentes negocios en los que vamos trabajando. Y así seguimos hasta el año 2003-2004, que empieza otro hito, que es el desarrollo en 3D, que empieza a ser ya muy necesario. Y es entonces cuando reclutamos a mi hermana Vanessa para que se venga a trabajar con nosotros desde Madrid. Y bueno, pues sigue avanzando la empresa con la diversificación. En el año 2010 empezamos a trabajar en el sector de las grúas. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque requiere una cualificación bastante especial. Las primeras grúas eran pequeñas. Las trabajábamos para Lieber en España. Pero al abrir esa vía de mercado con ellos empezaron a confiar más en nosotros y hemos llegado a desarrollar unas grúas en el año 2018 que presentamos en la Feria Bauma, que es la más importante de construcción del mundo, unas cabinas para grúas-torres que construyen rascacielos. Y es por eso que decíamos que en nuestra empresa hemos pasado de Burgos al cielo. Seguimos en este negocio y bueno, llega el año pasado, ¿no? Con el COVID hemos recopilado, digamos, todos los valores que traíamos de la empresa, el enfoque en soluciones, la creatividad, la innovación, la agilidad, el enfoque al cliente, el esfuerzo, que son valores también familiares y que los hemos vivido nosotras desde pequeñas en casa y en los que mi madre también ha participado porque detrás de un emprendedor también siempre hay una persona que cuida. Y mi madre ha sido muy importante en el desarrollo del negocio. Y esos valores, cuando llega el coronavirus y nos tenemos que quedar en casa, pues mi hermana y yo empezamos a hacer mucho trabajo de desarrollo personal, de coaching y empezamos a descubrir, por ejemplo, la disciplina positiva para educar a nuestros niños. Y son unos valores que nos gustan porque suponen confiar en las capacidades de las personas, alentarlas, mirarlas de otra manera. Y nos damos cuenta que casa muy bien con toda la perspectiva que le queremos dar a la empresa, esa orientación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en todo ese proceso de mejora de la empresa que durante años hemos hecho de mejora continua, de productividad, de instalaciones, pues quizá al cliente le hemos dejado no tan en el centro y que es importante volver a ponerle en el centro. Y que ese cliente, para poder atenderle en el centro con una forma flexible, requiere de otras capacidades personales. Y decidimos que ese cambio cultural es muy importante para poder crear equipos transversales, equipos que sean capaces de funcionar de una forma autónoma, que sean capaces de heredar los valores de la empresa y con esa pasión, que también lo ha salpimentado todo a lo largo de nuestra historia, sean capaces de dar el servicio al cliente. Nos apoyamos también en unas nuevas estrategias, que son Agile, que es para el desarrollo ágil de proyectos, que estamos en fase de implantación. También nos estamos enfocando en el QRM, que es el Quick Response Manufacturing del inglés, que básicamente es una fabricación de respuesta rápida que se centra en acortar los plazos de entrega al cliente, en ser muy flexibles, muy rápidos, muy ágiles, porque nos damos cuenta que este mundo es muy cambiante y todo evoluciona rapidísimo, por lo cual, para nosotros es muy importante para poder atender al cliente, para poder construir para él puestos de conducción cada vez más complejos, que integren más componentes, que puedan ser soluciones plug and play, que llamamos, que lleguen a la línea del cliente, se conecten y funcionen, pues nos hace falta todas estas capacidades en nuestra empresa. Y, por supuesto, la industria 4.0, que también es el tema de hoy, esencial. No somos conscientes del momento tan importante que estamos viviendo y de cómo va a cambiar para todas las empresas esta industria. Nosotros, actualmente, estamos trabajando en los primeros pasos. Estamos en la digitalización de la empresa que llevamos ya hace varios años, conectando nuestro PML con nuestro ERP, también capturando la documentación en planta en tiempo real, creando aplicaciones con Power Apps para recabar los datos y estudiarlo. Estamos haciendo la digitalización de nuestro almacén con una empresa de Burgos, también con DGH. Bueno, estamos en muchos proyectos. ¿Y todo ello para qué? Pues porque queremos seguir en el negocio de las cabinas y queremos seguir proporcionando cabinas para un carretillero de Finlandia, para un agricultor de Sudáfrica, para un bodeguero del Napa Valley de California o para un operador de grúas que pueda estar moviendo contenedores en Nueva Zelanda. Y, bueno, pues esa es un poco la historia de nuestra empresa, lo que estamos haciendo y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Mónica. Gracias. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de mente abierta para llegar a un mundo abierto. ¿Cuántos años, al final, no recuerdo cuántos años llevabais? Madre mía, ya os habrán hecho fijos, ¿no? Bueno, vamos a dar, te voy a dar un pase aquí con el spray este. Que lo más que puede pasar es que te entre cualquier cosa. Carmen, todo tuyo. Vale. Bueno, pues yo lo primero agradecer a todos los que hacen posible que estemos aquí, que como bien ha dicho Juan Carlos Salvador, pues es recuperar cierta normalidad y agradecerle también que durante todo este tiempo que no ha habido normalidad, pues haya mantenido lo que es Hubers en pie con las herramientas digitales que ha habido y con lo que tocaba, ¿no? Yo estuve aquí hace ahora un año y un mes, creo que fue el último Hubers que hice y pues la verdad que me parece emocionante volver aquí un año después. No sé si iba a decir casi una pandemia después o media pandemia después, lo que sea. Y bueno, hoy os voy a contar un poco el Correa después de donde lo dejamos, ¿no? Hace un año os conté un poco lo que éramos, lo que había sido nuestra historia y lo que hacíamos y hoy os voy a contar en lo que estamos embarcados. Como muy bien ha dicho antes Mónica, ¿he dicho bien, no? Como muy bien ha dicho antes Mónica, ¿no? Esto está cambiando el mundo ahí. Yo no sé si se puede llamar una cuarta revolución industrial como Oigo o lo que sea, pero es obvio que la digitalización está cambiándonos a todos las formas de hacer las cosas, las formas de enfocar nuestro producto, la forma de comunicarnos con nuestro cliente y la forma de trabajar en el día a día, ¿no? Nosotros como grupo, como Grupo Correa, que lo integramos distintas empresas, lo que queremos ser ya es una empresa 4.0, ¿no? Con lo que ello significa, ¿no? Que tampoco lo sé muy bien, cada uno el 4.0 pues le tiene que dar la interpretación en función de lo que hace y lo que es. Os voy a, los que no nos conocéis, pues por poner un poco en situación lo que es Nicolás Correa, ¿no? y lo que es el Grupo Correa, Nicolás Correa es la empresa matriz del Grupo Correa, estamos a punto de cumplir 75 años al año que viene, empezamos en el País Vasco pero muy tempranamente ya nos vinimos a Burgos en el 65 aprovechando el polo industrial, ¿no? Y desde entonces lo que hemos hecho son fresadoras, fresadoras de, pues empezamos con fresadoras muy pequeñitas como la que veis arriba lo que era para frente a una persona, ¿no? Y hemos acabado haciendo pues fresadoras como las que veis abajo, pues ha sido nuestra evolución en cuanto a tamaño, en cuanto a tecnología y en cuanto a todo. Todo lo que es diseño y fabricación se hace aquí en España, en concreto en Burgos y bueno, somos una empresa cotizada y al final lo que hacemos es vender la fresadora y los servicios que conlleva, los servicios de fresado, ayudar a nuestro cliente a utilizarla y a producir con ella, ¿no? en su servicio. El grupo lo conformamos distintas empresas, tres, la matriz y tres empresas industriales que están en Villalonquejar y Patia que hace lo mismo que en la matriz pero en la parte de tamaño pequeño, de máquina y electrónica y calderería que lo que hacen son componentes. En un principio eran solo para nosotros pero ahora abiertos a toda la industria en general y luego como empresa que somos exportadora pues tenemos distintas filiales en Alemania, en China, en USA y en India que nos facilitan ese acercamiento al cliente en cada sitio. Para ponernos en situación de lo que somos en volumen pues este último año hemos facturado casi 70 millones con un beneficio de 6 y lo formamos el equipo 356 personas. O sea, pues para ser grande igual pequeños y para pequeños grandes estamos ahí, ¿no? Pero bueno, en general una gran empresa desde mi punto de vista. ¿Vale? Nosotros exportamos el 90% de lo que hacemos tenemos una vocación claramente exportadora y estamos presentes, o sea, tenemos máquinas y equipos en más de 20 países. En un año normal podemos vender entre 15 y 20 países diferentes distintos tipos de equipos y somos proveedores pues de los principales sectores de la industria, automoción, energía, aeronáutica, un poco de todo. Entonces, estamos siempre pendientes de las cosas que pasan porque si no pasan en una industria pasan en otra, si no es en un sector en otros, unos años están más bollantes unos, otros años otros, pero al final son todos sectores muy potentes en los que al final la tecnología va marcando el paso y nosotros nos tenemos que poner a rueda de estos clientes que son al final los que nos llevan donde estamos. Nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros queremos ser claramente un grupo de referencia y creo que lo somos en la fabricación de fresadoras. Cuando alguien piense en cualquier parte del mundo tengo que comprar una fresadora, nosotros queremos que piense en nosotros, que se acuerde de Burgos, que se acuerde de Correa y lo que queremos con esa fresadora y con todo lo que hacemos y con nuestros procesos es crear valor, crear valor en primer lugar a nuestro cliente porque como bien decían antes es nuestro centro, pero además crear valor a lo que son nuestros colaboradores y nuestros accionistas, entendiendo por colaboradores todos los que son nuestros propios trabajadores que son también una parte central importante, nuestros proveedores, acreedores, todos vamos de la mano, el win-win famoso, pues al final llevado hasta el extremo, queremos crear ese valor. Entonces, bueno, dentro de esto y de lo que son nuestros valores, o sea, que al final desde siempre lo que hemos querido es innovar, tenemos esta vocación innovadora sobre todas las cosas, empujados por cómo avanzan las tecnologías y empujados por los nuevos competidores, porque al final estamos en un mundo en el que va cambiando, en el que cada vez aparecen más competidores, antes pues Europa parecía que era el oasis de la tecnología, pero ahora están también, ya vienen los asiáticos, vienen los chinos, vienen los taiwaneses, vienen empujando y lo que en un momento para ti es estándar y estás en una solución estándar y estás bien posicionado, de repente viene otro que te empuja para arriba, porque viene otro que hace eso mismo en otro coste y tú o te diferencias y subes un escalón o no, o no estás. Y por otra parte, pues el compromiso con el cliente, de la necesidad de darle soluciones diferentes, de acompañarle a solucionar los problemas que tiene, pues todo esto es lo que nos lleva a ir avanzando y todo esto es lo que nos lleva en un momento en el que estamos a pensar, bueno, pues tenemos que ser un Correa 4.0, porque lo que está pasando y lo que se necesita conlleva que nos digitalicemos y que tengamos otra serie de soluciones para nuestros clientes. dentro de lo que nos ocupa, o sea, los ejemplos que podemos poner y dónde estamos trabajando, pues tenemos tres grandes bloques en los que enfocamos el 4.0, en lo que es nuestro propio producto y nuestros servicios, los servicios que damos, las máquinas 4.0 y nuestro servicio 4.0, en la parte de proceso con la fabricación avanzada, con cómo fabricamos dentro de nuestra empresa y cómo nos organizamos y en las personas, ¿no? Al final es muy importante también que las personas se impliquen en esto y que sean los que van llevando esto hacia adelante. Cuando hablamos de digitalización no tenemos que pensar que es para quitar puestos de trabajo o para que estos desaparezcan, no, esto va de la mano, se creará empleo, se harán las cosas de otra manera, evolucionará. Y bueno, las tecnologías habilitadoras que hay para todo lo que es 4.0 pues son las que estamos, las oímos, pero luego al final no las encajamos muy bien. Silvia nos las va a explicar muchísimo mejor porque de esto sabe mucho más que yo y es una suerte que después de mí venga ella y os cuente, ¿no? Pero bueno, pues habéis hablado, el 5G, la conectividad, la simulación, la robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, big data, ciberseguridad, ¿cuál coge? Si tienes todas las 4.0 y si no las tienes no lo eres, no, cada uno en sus propios procesos, en lo que está atacando en ese momento, si es la mejora de la máquina, si es la mejora del proceso, si es en las personas, pues de estas habilitará unas, habilitará otras, en un caso todos y eso es lo que va haciendo la diferenciación y lo que va marcando pues un antes y un después en las cosas que hacemos. Yo os voy a poner algunos ejemplos de estos, ¿no? de lo que hacemos. En el caso concreto del producto y del servicio, ¿cuál es el objetivo de la digitalización? Pues en nuestro caso fabricar productos con más valor añadido en lo que el peso tecnológico sea más importante todavía de lo que es y enmarque esa diferenciación con los competidores, esa diferenciación porque podemos ayudar mejor a nuestro cliente, porque podemos acompañarle mejor y entonces ¿qué es lo que buscamos? Pues hacer máquinas más modernas que mejoren por un lado su productividad, el cliente es lo que busca producir más, producir mejor, tener menos tiempos de parada que cuando se le pare la máquina le puedas atender antes, tener entonces eso, esas máquinas modernas, ¿cómo van a ser más modernas? Pues en la medida que estén digitalizadas, que estén conectadas y que tengan un alto grado pues de robotización y de automatización. En nuestro caso concreto ahora mismo en las máquinas, estamos haciendo muchas cosas, pero por poneros un ejemplo, todas las máquinas a día de hoy pues llevan instalado un IPC, todas las máquinas de siempre lo que teníamos es un PLC que lo que hace es pues maneja la máquina, de alguna manera pues controla todo lo que es la máquina, pero necesita del operario, del técnico para poder estar manejando pues el trabajo en el que está haciendo, pero ahora además ponemos este IPC que no deja de ser un ordenador que va instalado en el armario eléctrico y donde nosotros enviamos todos los datos que cogemos con los distintos sensores que van puestos en la máquina. Aquí tenemos en este caso ¿qué tecnología? Pues mucha sensúrica. Lo recogemos en tiempo real, encriptamos porque la ciberseguridad es muy importante, subimos a la nube, tecnología cloud y a partir de ahí los tenemos para poderlos analizar. No sé si es Big Data en nuestro caso o Small Data porque estamos empezando en esto, pero tenemos muchos datos que podemos recoger, que podemos analizar y ver pues el estado de nuestra máquina en cada momento, ver los parámetros de productividad, ver lo que está pasando, ver si se ha parado por qué o no y de todo esto además pues tener un aprendizaje, ir viendo las cosas que pasan e ir mejorando con ello y cerrando el círculo, mejorando el diseño y mejorando otros aspectos de lo que es nuestra organización. ¿Vale? En la parte de servicio pues es lo mismo, tenemos todos esos sensores, nos dejan coger, podemos ver lo que ha pasado en la máquina y nosotros lo que nos gustaría es llegar a poder dar soluciones en tiempo real. Ojo, como decía antes, esto no quita lo que hacemos siempre, o sea, si al final las máquinas también tendrán una colisión, habrá que ir corriendo a ver qué le pasa al cliente, pero si yo me puedo enterar en tiempo real, puedo conectarme con él, puedo decirle, bueno, pues tranquilo, voy a ir, cómo te atiendo, cómo no y puedo tener en todo el proceso, en todo el momento del proceso monetarizado todo, pues el cliente tendrá otra tranquilidad y yo además lo que decía antes, cogeré lo que ha pasado, cogeré los datos y cómo ha pasado y me ayudará además a tener un mantenimiento predictivo, aprender de lo que me pasa y poderme adelantar en futuras ocasiones, súper importante para nuestro caso. Vale, en el caso de fabricación, pues nosotros todo esto lo ponemos en nuestro propio proceso productivo, y luego por otra parte, pues necesitamos lo mismo que necesitan nuestros clientes, incrementar la productividad, pero además nosotros todos los sistemas que tenemos en nuestro día a día, pues van encaminados a tener una comunicación fluida con el cliente y que ellos puedan también ver nuestro proceso durante todo el tiempo. Importantísimo además que todo esto que hablamos de digitalización respete medio ambiente, los recursos naturales y sea una parte indisoluble de todo este proceso. Y luego las personas, como os decía, dentro de lo que es Nicolás Correa, las personas son un pilar fundamental para que las cosas vayan bien, somos procesos, a pesar de estar muy digitalizados, somos súper intensivos en mano de obra y todo esto no hace que seamos menos intensivos. Si hablo de mano de obra desde el ingeniero, yo mismo, o sea, mano de obra somos todos los que aportamos al proceso, o sea, toda la ingeniería, todo lo que es el puro proceso de fabricación, es importantísimo que todos vayamos avanzando en este proceso de digitalización como vamos en nuestras vidas. Hace diez años igual alguien se asustaba un señor de ver un teléfono móvil y hoy en día vemos a gente que igual no pensábamos que se iba a manejar también con la tecnología y aquí pasa lo mismo, hay que ir integrando a todo el mundo en este proceso para que vayamos conociendo estas tecnologías y para que se integre el conocimiento digital dentro de las capacidades. Esto hace que tengamos una mano de obra, o sea, unas personas, unos trabajadores estables y muy civilizados y que se vaya generando empleo de mucho valor con mucho conocimiento. Alguien me decía que está en esta sala las máquinas de correa son el reflejo del ambiente de correa y el humor de la gente se refleja en lo que sale. Eso va a seguir siendo así. Lo que pasa es que todas estas herramientas nos van a permitir hacer las cosas mejor, aprender de nosotros mismos y aprender de nuestros errores. Creo que es indispensable. Indispensable también cuando hablamos de nuestros propios técnicos también de los clientes. Nuestro sector era un sector muy tradicional y siempre decíamos la digitalización está lejos porque somos muy tradicionales. Bueno, nuestro sector como todos también da esa vuelta. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores, nuestros clientes, todo el mundo alrededor, esto llega y llega para quedarse y tenemos que estar con ellos. Y antes, pues bueno, ahí estaba la máquina dentro del taller pero ahora que tengo mi móvil y que veo qué tiempo va a hacer, dónde me voy de vacaciones y tal, jolín, también quiero ver cómo está mi máquina, si está trabajando, si se ha parado o no, si tal. Y esto que nos parecía inaudito hace unos años pues ha llegado y todos queremos estar en este proceso. ¿Vale? Desde Correa, desde el grupo Correa, o sea, claramente apostamos por la digitalización, pensamos que es caballo ganador, aparte de venir para quedarse, queremos estar a la vanguardia de la digitalización, a la vanguardia de lo que la digitalización nos ofrece porque pensamos que es un proyecto transformador para nuestras empresas y para todo lo que es la industria de la fabricación. ¿Vale? Pensamos que es indispensable para el futuro y que además va a traer, o sea, que solamente el que se suba al carro de la digitalización estará aquí, es lo que va a permitir que se potencie la industria manufacturera en países del primer mundo y que permanezca no solo por las grandes empresas sino por todo lo que conllevamos alrededor, por toda esta industria auxiliar que está a nuestro alrededor. Y el segundo factor, claramente, el crecimiento del empleo. Como decía, no va reñido, automatizar y digitalizar lo que crea es distintos puestos de trabajo, lo que nos crea es unos perfiles nuevos, formados y con los que va a ser más fácil que todo esto vaya como una moto, aquí todos digitalizados. Uno, pero. Sí, lo que soy yo. Venga, gracias. Y todo desde Burgos. Y todo desde Burgos. De Burgos al mundo. Ellos al cielo, nosotros al mundo. Cuando la intervención tanto de mi amiga Mónica como de Carmen las englobamos dentro de lo que llamamos Burgos, corazón industrial del norte. Cuando nos preguntan qué es eso, siempre les decimos lo mismo. Burgos, la ciudad de Burgos, es la tercera ciudad industrial de España por valor añadido bruto de la industria. Que significa que la industria aporta a la economía de la ciudad más que la industria de Madrid, más que la industria de Bilbao. No es que haya más industria que en Bilbao, que no es. Pero sobre todo, a mí me llena mucho de orgullo, satisfacción, como diría uno que yo me sé, que empresas más, con un perfil más bajo, como puede ser masilla, o con un perfil más de salir fuera, fabricar fuera y demás, como es Correa, que sigan teniendo sus lazos y que sigan generando puestos de trabajo y sobre todo, como decía Carmen, puestos de trabajo cualificados. El otro día estaba hablando con Javier García, que creo que está en la sala por algún sitio. Javier, y, joder, la palabra que más recibía, que más utilizaba era Conocimiento, Comunicación, Conocimiento, Comunicación, Conocimiento, Comunicación. Industrial 4.0, Digitalización, bueno, Burgos, Corazón Industrial Norte. Silvi, todo tuyo. Bueno, aquí tenéis una de las tías que cuando uno, no sé, cuando era joven y quería ligar, te imaginas que te acerques a alguien que te dice soy doctora en algoritmos, inteligencia artificial y cosas así. Bueno, pues, aquí tenéis una verdadera guerrera de la nueva economía y os dejo con ella. Silvi, Gonzalo. Bueno, después de la presentación espero estar a la altura. Bueno, yo he venido aquí a explicaros un poquito esto, poneros un poco al día de lo que es el Big Data, lo que es inteligencia artificial, lo que hacemos nosotros. Obviamente, no somos una empresa como ninguna de las que vosotros habéis mencionado, no llegamos a eso ni mucho menos. Tenemos 30 años ahora mismo, no, hace un par de años creo que los cumplimos, la verdad que esa parte no me la había preparado y bueno, como había dicho, me llamo Silvia González, nunca pongo el doctor adelante porque me parece muy extraño y soy la responsable del área de inteligencia artificial en el centro tecnológico y TCL, ¿de acuerdo? Nuestro departamento, aunque parezca un poco raro, está formado por matemáticos y físicos en los últimos años. Es lo que más ha crecido porque la analítica de los datos requiere este tipo de perfil, ¿vale? También hay informáticos y por supuesto industriales y el resto de carreras que son requeridos pues para entender los sistemas productivos, cómo funcionan las máquinas y que al final nos dan una visión para entender realmente qué es lo que se hace y cómo analizar esos datos que vamos recibiendo. Por supuesto, también económicos en el aspecto de analizar la productividad, costes, etc. ¿vale? Entonces, el equipo está formado ahora mismo por unas seis personas en esta área pero en todo el edificio seremos 60 y cada cual está especializado en un campo y siempre que se requiere pues hay necesidades específicas pues se consulta con estas personas para dar soporte a los proyectos que tenemos. Como decías, vengo a hablar de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning en la cuarta revolución industrial. No se puede hablar de esto sin hablar de los datos y sin poneros un poco en antecedentes, ¿no? Entonces, sí que tenía idea de mostraros un poquito lo que es esta inteligencia artificial en nuestro día a día, cómo nos afecta y en qué podemos encontrarla para que todos más o menos estemos en el mismo punto a la hora de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las puntos de la presentación, perdonad, y había traído estos dos ejemplos. Uno de ellos es Google Maps que yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿no? Google Maps lo que nos hace es nos solicita nuestros datos de geoposicionamiento para darnos un servicio que es realmente a lo que se está atendiendo ahora en el mercado. Ese servicio es, nos dicen tiempo real, las rutas que tenemos que seguir, la gente que hay en esa ruta, si hay atasco o no hay atasco. Todo eso lo puede hacer debido a que nosotros, como personas, le cedemos esos datos para calcularlo. Y hay una anécdota muy curiosa de hace unos años que un señor compró un conjunto de móviles, los colocó en una carretilla y se paseó por una ciudad, creo que de Estados Unidos. Con ese sistema lo que consiguió fue bloquear el sistema de Google Maps y que el algoritmo que detectaba los atascos considerase que esa carretera estaba completamente llena y que no recomendaba viajar por ahí, de tal forma que el resto de las personas circulaba por calles aledañas y no pasaba por allí. Entonces, lo que quiero haceros ver es que el algoritmo asirve, funciona, pero siempre hay alguien un poquitito más listo que puede encontrar un recoveco por el cual nos pueden engañar. Entonces, vamos avanzando, vamos mejorando, pero bueno, siempre hay posibilidades de mejora. Y otro de los casos es Facebook. Supongo que todo el mundo tiene una cuenta de Facebook en algún... Perdón. Vale, perdona. Ah, vale, gracias. Cuando subes una foto, creo que estaba, ¿no? Luego, a un compañero, un amigo, si es una foto grupal, le dice, bueno, pues, puedes estar en esta foto, estás en esta foto, confirmamelo, ¿no? Y tú puedes decir, ah, pues sí, y te etiquetas. Eso es una inteligencia artificial que está por detrás, analiza cada una de las imágenes y compara con las imágenes que tú tienes subidas en el perfil para identificarte a ti. Otra vez, basamos en lo mismo. Los datos son necesarios, son importantes, existen de muchos formatos como imágenes, GPS, pero somos nosotros los que los cedemos o las máquinas las que los generan, ¿vale? Y los algoritmos son los que los procesan y dan información o generan nuevos datos. Entonces, ¿qué es el Big Data de la industria 4.0? Están muy relacionados, no se puede hacer algoritmos sin tener datos y no se puede tener datos y no sacar información de ellos. Entonces, está muy intrínseca la relación entre ellos. El hecho de que la Big Data y la inteligencia artificial haya proliferado tanto estos años se debe a dos causas, más o menos. La primera de ellas es los sistemas de miniaturización o las mejoras en las máquinas. El hecho de que la sensórica sea tan pequeña, se pueda implementar, se pueda cambiar, se pueda desarrollar, lo que genera son nuevos datos que de otra forma no se podrían tener o no se podrían adquirir. ¿De acuerdo? Y por otro lado estaría el acceso a la información en todo momento. Como decía Carmen, el subirlo a la nube, poderlo procesar o incluso poder tener tasas de transmisión tan rápidas que en el móvil puedas ver el estado de tu máquina, es decir, en tiempo real, en el momento. Esas son las razones por las cuales la Big Data y la inteligencia artificial han generado como tal estos conceptos y por lo tanto la industria 4.0 o bueno, lo intentamos, por lo menos, intentamos llegar a esos puntos. Por supuesto, no toda la industria y mucho menos en Burgos está a estos niveles, cada cual está en su pasito. El primer paso es la digitalización, como decía Mónica. El segundo paso es, pues bueno, ya utilizar esos datos para sacar información y generar conocimiento, generar valor para la empresa. ¿De acuerdo? Y por supuesto, he estado mirando y he visto que el 10% de lo que es la industria en España tiene algún proyecto de Big Data. O sea, es muy, muy poquito. Sí que debe de crecer sobre un 6% anual. Pero bueno, aún así estamos en mantillas. Hay empresas que lo han avanzado mucho más y empresas que lo tienen están mucho más retrasados. Pero bueno, primero hay que dar pasitos poco a poco para llegar al final, a lo que nosotros queremos conseguir. decir, para considerar que es grandes datos, o sea, que es como tal la palabra Big Data, que es lo que decía también Mónica, son mi, soy grande o soy pequeño, Depende de donde me mires. Pues con los datos realmente es lo mismo. ¿Cómo puedo decir si de verdad tengo Big Data o simplemente con un ordenador en mi casa me vale para analizar estos datos? No solo se refiere a lo que es la parte de volumen, porque grande es relativo, grande para Mónica o para Carmen no es lo mismo, ni mucho menos. En el caso de Mónica, pues grande es la cabina, los datos que puede generar de ellos a lo mejor no es tanto y en el caso de Carmen pues a lo mejor es al revés, su máquina puede generar muchísimos datos y bueno, también es grande, en tu caso todo es grande. Vale, entonces, otro de los puntos es la velocidad, a la velocidad a la que se generan los datos. No es lo mismo que tengas un montón de datos generados cada milisegundo que cada minuto. Entonces, si tus datos se generan cada más tiempo, pues puedes ir, puedes tener otro Big Data diferente. También está la variedad, como os decía, no todos los datos son o analógicos o digitales, los hay en formato imagen, en formato vídeo, en formato de redes sociales, gente que da sus opiniones, ¿vale? Todo aquello que os podéis imaginar puede dar información. Por supuesto, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos han dicho, oye, eso está roto, ¿cómo suena? Bueno, pues al final una grabación, ¿vale? Puede dar mucha información de la máquina o del comportamiento o del fallo que está teniendo. Hay que tener la mente abierta para encontrar el problema y propor una solución, ¿vale? Y por último, la veracidad. La veracidad de los datos es crítica, debido a que antaño, cuando empezábamos con todo esto, los datos se metían de forma manual, en plantillas de texto, en plantillas de Excel o elementos de este estilo, se podían cometer fallos. Los fallos, por supuesto, están a la orden del día, pero sí que es cierto que un sensor conectado a una máquina o una máquina se presupone que produce valores veraces y que no tienen fallos o que no se van a perder o no se van a extraviar o no van a tener incluso ruido en el caso de una señal, ¿vale? Entonces, presuponiendo que nuestros datos tienen estas cuatro características, podríamos asumir que estábamos en un entorno Big Data y que podemos aprovechar esas herramientas o esas filosofías, ¿vale? para extraer información de ellos. Una vez que los datos los tenemos, eso se suele llamar el petróleo que hay a día de hoy, ¿no? Es la equivalencia, pero ¿de qué nos sirve si no sacamos información de ellos, si no sacamos valor para nuestra empresa, para nuestra cadena, para implementar mejoras, para generar conocimiento de nosotros mismos, para mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia realmente de este tipo de sistemas, ¿vale? No solo quedarnos en tener los datos. Muchas veces, generar estos datos lleva un coste debido a la sensórica añadida que hay que poner, un coste debido al almacenamiento, un coste al personal de mantenimiento, otro coste a esas personas que lo tienen que extraer o que tienen que utilizarlo. Entonces, vamos a sacarle de verdad provecho, ¿vale? a todo ello. ¿Y ahora qué? Bueno, ya os he contado un poquito qué es Big Data y cómo se puede considerar Big Data o qué reglas hay, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues la primera parte, como ya habéis visto, es la parte de adquirirlo, que estamos en ese proceso ahora mismo en algunas de las partes, en algunas de las industrias de Burgos y de España, ¿no? El siguiente como tal es prepararlos. Para preparar los datos antiguamente teníamos unos problemas que es que no teníamos suficientes datos, ¿vale? Entonces, había que generar más datos, entonces se transformaban esos datos en nueva información. A día de hoy, quizás el problema que tenemos en algunos casos es al contrario, tenemos demasiados datos y tenemos que seleccionar aquello que es oro dentro de toda la paja o es grano dentro de la paja, ¿no? Entonces, existen otro tipo de técnicas que están saliendo para esa misma casuística, ¿vale? Que es técnicas de reducción de la dimensionalidad y de selección de características. Una vez ubicado o identificado el fallo o lo que se quiere descubrir en la empresa, la problemática que tenemos, se pueden seleccionar aquellas variables que son más probables que ayudan a definirlo o que ayuden a identificarlo. Para ello, obviamente, hay que basarse en la gente que conoce o las máquinas o la empresa, ¿vale? Porque muchas veces te da el conocimiento inicial para poder ir más a tiro fijo, más a identificarlo mucho más rápido, ¿vale? Y una vez que lo tenemos adquirido y preparado, ya pasamos a lo que es la parte del análisis. El análisis con tecnologías de Big Data se puede hacer en dos fases. Una de ellas es la inicial, es decir, el tiempo de reacción es inmediato y luego se puede tomar decisiones a partir de esa acción, es decir, no solo visualizar históricos o verlos en un app, ¿vale? Sino, por ejemplo, parar incluso la máquina. ¿Ves que la fresadora no está funcionando de forma correcta? A lo mejor el siguiente paso es coger y pararla para que no genere fallos, no se estropee más y no dé más problemas, ¿vale? Y luego, a posteriori, pues ya analizarás los datos. Bueno, pues ese es el segundo corredor que tenemos atrás al cual se le pasan los datos a posteriori y se hace un análisis como el más detalle. Puede ser a la semana, al mes, a los 20 días, como se considere, incluso al año. También puede sacarse datos productivos, lo que se quiera. Entonces, es como un sistema de análisis en dos fases. Posteriormente, una vez que se ha analizado, se han visto los fallos, los problemas, lo que se hace es informar. Informar a la empresa, informar al jefe de mantenimiento, depende cuál es el problema y qué es lo que se ha obtenido, habrá una persona, un interventor con el cual se comunicará y él actuará según corresponda o según considere. Si es, por ejemplo, para una máquina o avisar de que puede haber una alerta, pues a lo mejor es directamente la actuación propia de la máquina o del propio sistema, pero puede que necesite que una persona vaya y le da ya una seta de seguridad o cualquier otro elemento o incluso que la actuación sea a más largo plazo. Es decir, si estás prediciendo futuras compras o futuras acciones, pues que tengas que avisar al jefe de compras o al jefe de mantenimiento para que él sea el que realice la acción. Entonces, ahora me preguntaréis, ¿existen arquitecturas Big Data que me ayuden a resolver mi problemática? Y yo os diré, pues fijo que conocéis alguna. Pues están a la orden del día, todos las hemos escuchado hablar, pero realmente yo creo que no tenemos en cuenta cuántas hay. Entonces, esto es el ecosistema a día del 2019, de todo lo que había en ese momento. Yo no lo he hecho, lo ha hecho una empresa. Y están, creo que esto sería puntero. Sí. Esta parte de aquí sería correspondientes a las infraestructuras. Están a la analítica, están aplicaciones, por aquí abajo hay bases de datos, ¿de acuerdo? No, esto de aquí son bases de datos y esto es código abierto. O sea, hay de todos los tipos, ha habido y por haber, para todas las posibilidades. Y uno de los problemas que yo me encuentro es seleccionar la correcta para cada problemática o la que más nos va a solucionar. Aquí tenía uno de los ejemplos, pues supongo que conoceréis las que más por aquí, que está Azure, Google Cloud y Amazon. Quizás son las que más nos suena, pero como podéis ver, es un pequeño recuadrito dentro de todo lo que es el ecosistema. Muchas veces ni siquiera la empresa puede decidir qué herramientas se utilizan o no, debido a que por políticas empresariales, pues si siempre se utiliza código abierto, es obligatorio seleccionar esas herramientas. Si por defecto la empresa tiene Microsoft instalado en todos los ordenadores, pues ya tiene unas prioridades de usar Azure. Pero bueno, hay un montón de ellas y todas son aceptables o adaptables a la resolución de las problemáticas que se tienen. Simplemente unas tienen unas ventajas y otras tienen otras, pero todos nos podemos utilizarlas para analizar los datos. Otro de los puntos a tratar es exactamente dónde se va a hacer ese análisis. En el caso de Carmen, ella hacía el análisis a nivel de su máquina, su sensórica, ella comentaba que tenía un ordenador ahí en el cuadro de mandos, recogía los datos de los sensores, se procesaban y luego se mandaban a la nube. En su caso, lo que es el layer de intermedio este que tenemos aquí, pues se la ha saltado, que es perfectamente válido. ¿De acuerdo? Si no lo necesita, no lo va a usar. ¿Vale? Según cada empresa, puede tener unos requerimientos. Es decir, en otros casos no hace falta tener esta capa básica, ¿de acuerdo? Y simplemente los datos no son lo suficientemente frecuentes como para que enviarlos a la nube suponga un coste demasiado alto para que el proyecto no termine en buen fin. Es uno de los problemas que tiene el enviar los datos y procesarlos en la nube, que tanto el envío y el almacenamiento como el procesamiento tiene un coste. Entonces, cuanto antes se reduzca el número de datos que se están procesando, menor es el coste asociado a ello. ¿Vale? Por ejemplo, si los datos a nivel de sensórica y de máquina se reducen por medio de aplicación de medias, de desviaciones, de analítica estadística y se siguen subiendo en las diferentes escalas, ¿vale? Pues son menos datos los que se tienen que procesar, menos datos los que se tienen que enviar y cuando llega a la nube pues se pueden procesar datos de diferentes plantas, máquinas similares pero en diferentes ubicaciones que lo que permite al final es buscar unas correlaciones de comportamientos o de posibles fallos o de consumos de dichas máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro de los puntos que al desarrollar un proyecto de Big Data hay que tener en cuenta. Y luego, como os comentaba, de las plataformas que he puesto aquí, quizás son las más conocidas por todos, si vamos a la descripción de cada una de ellas tienen una sección de Machine Learning. ¿Por qué? Porque todas ellas ya dan un catálogo de algoritmos básicos que se pueden utilizar. Entre ellas podéis encontrar regresiones lineales, árboles de decisión, cabecinos, redes neuronales o sonar a todo a chino como a muchísima gente, ¿vale? Pero están disponibles para usarlas. El problema de este tipo de algoritmos es que la gente que sabe usarlos no siempre está en la empresa o puede echarnos una mano, ¿de acuerdo? O que no tenemos los conocimientos básicos para poder ponerlas en funcionamiento. Sí, hay unos ejemplos, los podemos probar, pero ¿cómo interpretamos los resultados? O ¿cómo sabemos qué datos hay que introducir en cada uno de los algoritmos? O ¿qué es lo que está produciendo ese algoritmo? O ¿cómo podía mejorarle para que eso fuese funcionando mejor? Realmente es un poco complejo, ¿vale? Nosotros solemos decantarnos más por algoritmos hechos a medida, muchas veces porque la problemática que se nos plantea directamente la empresa no sabe cómo resolverla con los algoritmos que ya están hechos en estas plataformas, ¿vale? Pero para una primera aproximación o un primer acercamiento a este tipo de algoritmos son perfectamente válidas y tienen muy buenos resultados, ¿vale? Por eso también nosotros en el equipo tenemos también matemáticos y físicos, ¿vale? Pues para que nos ayuden con este tipo de datos y con los resultados que salen. ¿Vale? Todas ellas, ¿vale? Por experiencia, porque las he probado y como os digo, tienen este módulo de Machine Learning con, es más, creo que si las equiparas los algoritmos son los mismos, les pueden cambiar el nombre, la terminología, pero todos tienen lo mismo, más o menos todos están a la par porque como decía Carmen, si uno incrementa algún elemento o algún algoritmo o modelo, pues la otra plataforma también lo hace para que no quedase atrás y no perder clientela. Entonces, ahí siempre vamos a ganar porque siempre van a intentar mejorar, aumentar y producir más modelos, ¿de acuerdo? Luego, reflexiones al inicio de un proyecto. Cuando uno intenta empezar con un proyecto Big Data se tiene que plantear ciertas preguntas, ¿vale? Primero, ¿qué sé que deseas obtener? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo que es reducción de costes. Es uno de los, si no, no nos serviría de nada lo que vayamos a hacer, ¿no? Otro que es mejorar la calidad del producto. Muchas veces puede llevar un coste incrementado, pero si mejoramos la calidad del producto, pues se puede considerar que se compensa y damos más servicio a nuestros clientes y por lo tanto es perfectamente este proyecto viable y a gusto de nuestra empresa, ¿no? Y por último, también tener el conocimiento de lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace o por qué está fallando, ¿vale? Muchas veces saber dónde está el problema y cómo resolverlo nos puede resolver problemas a posteriori los que tenemos actualmente y con ello también reducir costos y mejorar la calidad de nuestros sistemas, ¿vale? Entonces, ¿en qué me puede ayudar Big Data en estos tres puntos? Espera, hace un segundito. Primero, en un análisis descriptivo. Por medio de la descripción podemos ver, por medio de gráficas, recuadros, tablas, ¿vale? Los resultados que la analítica puede dar de nuestros datos. Como por ejemplo, la máquina está en buen estado, está en mal estado, está yendo a la velocidad correcta, no está yendo a la velocidad correcta. Esto es lo que recibimos más o menos a día de hoy de muchos de nuestros fabricantes, ¿no? A lo mejor mensualmente o semanalmente. En el caso de Carmen, pues lo recibe en su móvil y es mucho más agradable a la hora de verlo cuando se va de vacaciones o más visual o para saber justo en el estado en que se encuentra. Esto te permite tener un control más exhaustivo de tu máquina y mejorarla o ver enseguida qué problemas puede llegar a haber quien obviamente la conoce y sabe por dónde suele fallar. ¿no? O no suele fallar. Otro punto es el predictivo. Esto lo que nos puede ayudar es a detectar patrones anómalos, patrones anómalos, comportamientos. Por ejemplo, si una máquina habitualmente ciertos parámetros indican un posible fallo cuando se acercan todos ellos a unos valores, bueno, pues esa correlación de todos los valores, ¿vale? se ha podido identificar previamente por medio de un modelo y cuando eso converge en un posible fallo avise antes de tiempo, antes de tiempo pueden ser desde unos segundos hasta un minuto hasta incluso un día, ¿vale? para que puedas tomar decisiones para mejorarlo o para evitar ese fallo o ese error, ¿no? y luego por último el prescriptivo, es decir, ¿cómo podemos adelantarnos, por ejemplo, a tendencias en el mercado? Yo sé que en un futuro en mi empresa me van a pedir en lugar de una producción de 50 máquinas, 100 máquinas. Bueno, pues sistemas, modelos o algoritmos que nos permitan aumentar esa producción o adaptarnos con mejor tiento a esas opciones o a esos requisitos que vamos a tener en el futuro, ¿no? Estos son los tres elementos en los que podemos basarnos en el Big Data para mejorar nuestros procesos o nuestros sistemas, ¿vale? Y luego, bueno, casos de éxito que ha coincidido que todas somos mujeres aquí hablándolo y la imagen también, pero sin más. Quería contaros los casos que nosotros hemos llevado a buen término en estos años, ¿vale? En Burgos, o sea, a nivel regional y a nivel nacional sobre analítica de datos y algoritmia, inteligencia artificial, sobre todo este entramado. Quizás les puede dar alguna idea de cómo incluirlo en vuestros sistemas o cómo mejorar vuestros sistemas con todos ellos, ¿vale? El primero de ellos, por empezar, ¿no? Hemos empezado por un paso de digitalización, como comentaba Mónica, sin una digitalización, sin unos datos, sin una correlación entre las bases de datos, es decir, ya tiene su RP, su GMAO, o realmente las siglas me vayan un poco, ¿no? Pero bueno, más o menos de lo que escuchan mis compañeros, para mí todos son datos, ¿no? Son silos de datos, es decir, no hay relación entre ellos, es ahora, cuando se está buscando la relación existente entre la productividad y la velocidad que va en nuestra máquina. Si incremento, obviamente, mi velocidad de máquina, a lo mejor incremento mi productividad, pero falla antes. Bueno, pues son elementos, no dispares en las bases de datos, porque cada uno va a un sitio diferente, ¿no? Pero que lo que me puede dar estos modelos es una integración, una búsqueda en todas ellas y lo que me genera al final es otra entrada en la de mantenimiento, diciéndome que si incremento la velocidad de esa máquina, aumentaré la productividad, pero tengo que hacer el mantenimiento mucho antes para que no falle. ¿Vale? Entonces, esos son los primeros pasos que hemos tenido que llevar a cabo en una empresa, ¿vale? Primero la digitalización, el registro de todos los valores, de todo lo sensórica. Como se requería sensórica nueva para la máquina que se estaba analizando, bueno, pues se ha desarrollado. Gracias a Dios tengo ahí unos compañeros que si me falta algún sensor o no me entra o lo que sea, bueno, pues lo medio desarrollan ahí y me hacen la electrónica me lo montan, me lo conectan y ya tengo datos. Bueno, pues ya podemos seguir trabajando con ellos, ¿no? Bueno, pues el siguiente punto era mejorar el rendimiento de estas, son unas máquinas de frío, ¿vale? Unas, unas empresas de frío, ¿no? Y lo que intentaban o lo que querían conseguir era mejorar los rendimientos, los rendimientos de sus máquinas de frío, ¿vale? Para perder el menor dinero posible, es decir, reducir costos, ¿no? Y uno de los puntos que intentaban es predecir los requerimientos de frío que iban a tener no a largo tiempo, en minutos, ¿vale? Para que la máquina se pudiese adaptar con un poquito de tiempo antes y que no tuviese picos de energía y por lo tanto costes en la energía, sino que se fueran adaptando progresivamente. Bueno, pues son algoritmos que hemos diseñado para una empresa de frío y que se están exportando a varias que tienen la misma problemática o la misma casuística, ¿vale? Por eso también os quería contar algún caso de que la algoritmia, aunque se haya hecho a propósito y específicamente para esa empresa, ¿vale? También es exportable e integrable en otros sistemas, ¿vale? Otro de los casos que tenemos era una empresa aquí de Burgos de la automoción en el que el sensor que se tenía realmente era una persona, un ser humano que iba a la máquina, la palpaba y decía esto está caliente, hay que cambiarlo. Esa era toda la seguridad que tenía al respecto de la máquina y estamos en el 2021. Bueno, esto es hace un par de años, así que en el 2019 y te puedes preguntar y no se les había ocurrido por una sonda de temperatura, cosas por el estilo. Bueno, pues de esto derivó, ¿no? De que esa persona puede salir en cualquier momento de la empresa y se lleva el conocimiento. Esto obviamente es a un nivel muy básico y dices, bueno, eso es de cajón, pones una sonda de temperatura, capturas la temperatura y cuando llega a unos niveles, pues directamente lo mandas a mantenimiento. Pero bueno, ya se necesita una digitalización de esos datos, una sensórica específica para esos datos y debido a que ya se pusieron en marcha para digitalizar o sensorializar este elemento de la máquina, pues decidieron que lo iban a hacer con varios más, de tal forma que el mantenimiento fuese mucho más rápido que si faltaba esta persona en la empresa o por alguna razón esta persona un día no iba a trabajar porque estaba enfermo, pues que no paralizase, no fuese crítico para el funcionamiento completo de la línea de producción. En este proyecto estuvimos colaborando con otro centro tecnológico, no solo nuestros proyectos los llevamos nosotros, sino que también colaboramos con otros centros tecnológicos e incluso los proyectos pueden converger más empresas, de tal forma que las carencias de una se suplan con otra, igual que la parte de los centros tecnológicos. Pongamos nuestras ideas a pensar, nuestras cabezas a pensar y podamos obtener nuevos resultados e ideas. En este caso ya se ha conseguido un sistema que permite realizar un mantenimiento un poquito antes de que se produzca el error. Será a 10 minutos, 15 minutos, pero antes de que falle ya se está teniendo en cuenta que puede fallar y avisar con tiempo. Otro de los proyectos que tenemos es una granja de placas fotovoltaicas se encuentra entre Madrid y Extremadura y como podéis comprender todo este tipo de granjas se encuentran en entornos rurales. Eso lo que imposibilita es que vaya alguien y que esté allí todo el día vigilando que todo funcione. Entonces, no puede haber una persona siempre permanentemente allí. Entonces, lo que pretendía esta empresa es que le desarrollásemos un algoritmo desatendido que estuviese siempre comprobando los datos en tiempo real y que en cuanto encontrase un posible fallo o un posible error avisase a mantenimiento y que esa persona como comentaba Carmen viese cuál es el estado real de la máquina pudiese determinar por dónde iba el fallo y se trasladase desde Madrid hasta Extremadura con las piezas o los elementos necesarios para hacer ese mantenimiento. Eso lo tenemos instalado en dos plantas separadas unos kilómetros y lo que permite es eso, identificar si los inversores que capturan, bueno, que convierten la energía fotovoltaica en energía están funcionando de forma correcta o no. Se tiene en cuenta tanto, por ejemplo, los datos de predicción de AEMET como los datos de estaciones meteorológicas que están en la propia granja como los datos de los inversores vecinos. Es decir, la granja es bastante grande, no hay un solo inversor, hay unos 50, unos 80, una tiene más y otra tiene menos y se tiene en cuenta los valores que registran el resto para saber si hay una nube encima de esa plaza que ha fotovoltaica o no y si hay que tener en cuenta que puede estar fallando o no, porque hay bastantes casuísticas. Pero bueno, al final es un algoritmo que está de forma desatendida y que en un momento crítico te puede ayudar o te puede identificar un posible error. Otra de las casuísticas que tenemos es en una empresa de Burgos del sector del metal que por medio del análisis de una sola de sus máquinas lo que quería era una parada controlada. Es decir, si la máquina se comportaba de forma anómala, pararla completamente. Hay una persona obviamente vigilándola de tal forma que si él ve que hay un atasco, hay un comportamiento incompleto o las cámaras que tiene apuntando a la máquina indica que algo está desajustado, pues puede pararla inmediatamente. Pero hemos visto que este algoritmo es capaz de pararla diez segundos antes de que el operario vaya y lo pare, permitiendo que en lugar de una operación de mantenimiento a lo mejor de dos horas o de una semana en una máquina crítica, es decir, una máquina que para producción se reduzca de esas dos semanas a simplemente una avería de mantenimiento que puede darse en cualquier momento del día o incluso puede hasta preverse o tenerse en cuenta en lo que es la rotación habitual de mantenimiento, siendo la parada a lo mejor de quince minutos o veinte minutos como mucho. Entonces, lo que se consigue es una reducción de la gravedad de lo que son esas actuaciones de mantenimiento. Y en este caso, aparte de este procesamiento inmediato, como os comentaba de streaming, tiene un procesamiento a posteriori, en este caso semanal, que se envía un informe tanto para determinar el descentramiento del proceso de los moldes que se realizan, de los productos que se están generando, como capéis de producción, velocidades medias, velocidades modas, velocidades máximas, temperaturas que se han salido de rangos, de acuerdo, aparte de lo que es como tal la inteligencia artificial que se ha implementado para esas paradas. Tiene más de un algoritmo de parada de tal forma que con uno se detectan unos posibles fallos y con otros, otros. Entonces, el conjunto de ellos al final lo que hace es darle una protección extra a la máquina. Obviamente, eso es exportable, como comentábamos. Eso está en un ordenador que está en el cuadro de mandos a pie de línea y obviamente tú colocas ese mismo ordenador en la siguiente máquina que tengas y perfectamente puedes desplegar esos mismos algoritmos en una máquina de las mismas características o que haga el mismo proceso porque autoaprende, es decir, está siempre corriendo y según va la máquina produciendo más o produciendo elementos diferentes va aprendiendo, va ajustándose, va adaptándose. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que hemos visto es que no se va a comportar jamás igual en Burgos que en China o en Alemania debido a las temperaturas, a la altitud, a la presión, a todo. Entonces, son algoritmos que autoaprenden y encima de cada máquina, es decir, luego esos modelos que ha sacado no sirven los de Alemania para Burgos, son obviamente muy similares pero tienen sus propios parámetros y sus propias características. Es un caso bastante curioso, la verdad. Y luego, por comentaros algún otro caso, este ya no es tejido industrial sino son también un pedido de una empresa de Castilla y León en el cual se solicitaba un análisis desatendido de vías férreas. Con vías férreas me refiero tanto a lo que son los raíles por los que pasa el tren como la catenaria, es decir, los cables que están por encima del tren y dan la parte de electricidad o sujetan estos cables. En este caso, lo que se pretendía es que de forma en la cual no hubiese un personal o sea, hombres vigilando las vías, se pudiese colocar los sensores dentro de una cabina de un tren y el tren que es mucho más cómodo que vaya por los kilómetros de vías que una persona andando con el sensor, bueno, pues capture todo lo que es el entorno de la vía por medio de un lidar, no sé si sabes que es un sensor láser que al final rebota la señal y te da unas medidas y unos valores de intensidades. Con esto se puede reconstruir completamente la vía y se pueden tomar señales muy precisas tanto de lo que son los elementos de la catenaria de centrado, altura como de posibles fallos en lo que son las vías, es decir, una bolladura, una raspadura, una vía que se ha descentrado, que no está bien unida a la siguiente y esto se está montando ahora mismo en un tren, va a la velocidad no la habitual del AVE, no va a 300 kilómetros por hora ni mucho menos porque los trenes que ocultan estas vías jamás pueden ir a esa velocidad, creo que van a 80 kilómetros por hora, se cogen rodajas de 7 milímetros de los diferentes carriles y de la catenaria y se sacan estadísticas y mapas de calor de dónde están los posibles fallos o dónde hay un compendio mayor de fallos para que el personal de mantenimiento pueda ir y ubicarlos perfectamente y saber cómo solventarlos. No sé si os habéis dado cuenta que la mayoría de los casos que tenemos es orientados a mejorar, a parar para hacer un mantenimiento de forma más exhaustiva, que no pare fábrica, que no pare producción y al fin y al cabo como os he dicho reducción de costes. Y bueno, por último sí que os quería comentar un proyecto que tenemos pero ese es nuevo, ¿vale? Ese es el que acabamos de empezar, bueno, le acabamos de empezar, vamos a empezarle en breve, esperemos, ¿vale? Y es de, creo que es el primero o el segundo taller de autobuses, ¿vale? Que se encarga de la parte de mantenimiento de autobuses de España. En este caso, volvemos a lo mismo, ¿vale? La idea que tienen ellos es predecir sus mantenimientos o programar sus mantenimientos de tal forma que no afecten a sus líneas de autobuses y que los autobuses jamás se les queden parados en una línea, ¿vale? Predecir cuándo van a fallar antes de que fallen. Un día vista, dos días vista, cuanto antes mejor, ¿vale? Entonces, al final, todos los casos estos están orientados eso, a una mejora continua, a conseguir predecir fallos, a conseguir adelantarnos, en algunos casos unos minutos, en otros unas horas, en otros unos días. Pero según la casuística y la problemática que haya, pues a las empresas les sirve. Tú tienes que decidir cuánto quieres invertir para adelantarte tanto. Hay veces que es posible, hay veces que no es posible. Pero bueno, por ahí van todos la mayoría de nuestros proyectos. Obviamente, como os he dicho, es algo incipiente, no todas las empresas de Burgos ni mucho menos están a ese nivel, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada vez hay más proyectos y sobre todo, como estábamos hablando antes, en estos tiempos tan convulsos, pues sí que es cierto que muchas empresas se han lanzado a, bueno, pues ya que tenemos un parón en nuestro trabajo diario, ¿cómo podemos mejorar? O ¿cómo podemos mejorar el servicio que le damos a nuestros clientes? Tanto el mantenimiento como, por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada. Nosotros también tenemos proyectos de eso, pero sí que es cierto que en ese aspecto aún van, vamos aún más retrasados, cuesta aún más implementarlos. Si ya nos cuesta sacar los datos y trabajar con ellos, ese otro, pues ya nos cuesta aún más, ¿no? Pero bueno, vamos en ello. Entonces, como os he dicho, esos son los casos de éxitos y luego tenéis alguna pregunta pues me decís. ¿Vale? También quería contaros las problemáticas que nos hemos encontrado. ¿Vale? No queréis que todo esto es gloria y que no tenemos problemas en el día a día. Supongo que quien ha empezado con un proyecto de estos sabe a lo que me refiero, sabe que hay problemas tanto a la hora de iniciarlo como a la hora de continuarlo como a la hora de exportarlo y llevarlo a buen fin. Siempre nos gusta, bueno, es un proyecto de I más D, vamos a ver qué es lo que sacamos, qué es lo que continuamos, pero luego hay que venderlo y luego hay que venderlo, luego hay que exportarlo, luego hay que conseguir que todos lo quieran implantar, que lo quieran implantar en las fábricas que tenemos aquí en Burgos, luego al nivel de España y luego a otro nivel, ¿no? A internacional. Bueno, pues los problemas que nos hemos encontrado, como os comentaba, primero es a nivel de datos. Si la máquina está obsoleta, no se le puede meter nueva sensorización, no se puede cambiar, en algunos casos nos hemos encontrado que es que la máquina ya no se fabrica y ninguna otra vale, es decir, no te sirve nada más que lo que ellos tienen. Bueno, pues te tienes que adaptar y como os he dicho, pues creando nueva sensórica o sensórica especial para ellos, ¿vale? Otro de ellos, las máquinas no están preparadas para adquisición de datos en tiempo real. Hay las más modernas, otras sí, pero otras no. Tenemos algunos casos en los que el propio fabricante de la máquina al final lo que quiere es que tú les dé los datos porque tú te pones la máquina de la fresadora en tu fábrica, empiezas a hacer tus máquinas y esos datos realmente van en este caso pues a Nicolás Correa y Nicolás Correa pues saca sus algoritmos, su lógica de negocio y luego os oferta un servicio. Ese servicio pues lo que dice es, bueno, pues el jefe de mantenimiento va a estar más al día, puede daros una solución mucho más rápida, entonces por ahí van las ideas, ¿no? Por vender ese tipo de servicios, pero muchas veces las máquinas no tienen esa capacidad de generar esos datos, entonces solo ocurre con las máquinas más nuevas. Por otro lado, la colaboración, la falta de ayuda. Una vez que empiezas en un proyecto de Big Data muchas veces la gente dice, uy, no, eso es muy complejo, no va a salir bien, falta de iniciativa, falta de querer sacar cosas de colaboración tanto en todos los entornos, es decir, yo, si me dais un conjunto de datos, si no los entiendo, jamás voy a poder sacarlos algo viable. Primero los tengo que entender yo, para eso me los tenéis que explicar. Para poder explicarlos pues tengo compañeros que también nos pueden ayudar con eso, pero muchas veces el que más sabe es el que trabaja con la máquina y eso es la información que se necesita para modelarlos. Para modelar las máquinas, para modelar los fallos, para predecir. Por otro lado, como ya os comentaba, maquinaria obsoleta, máquinas no preparadas, protocolos de comunicación que ni siquiera existen para comunicarte con esas máquinas porque a lo mejor sí que hay algún sensor que recoge los datos, pero los protocolos son de hace 10 años y ya nadie los usa o no son suficientemente seguros. El tema de la ciberseguridad, esos datos son críticos y ninguna empresa quiere que esos datos los pueda conseguir la competencia y aprovecharse de ellos. Entonces, se requiere que vayan cifrados, encriptados, que cuando se suban a la nube, en esa nube también sean seguros, que no vayan y nos accedan a la nube y nos cojan nuestros datos y con ello nuestra lógica de negocio y nuestra información derivada de ello. Y con ello, pues también, como os decía, la seguridad, el miedo a que los datos si los subo a la nube y si alguien se hace con ellos ¿me va a copiar mi misma máquina? ¿Me va a copiar mi sistema de producción? ¿No? Bueno, esos así son como los más graves que nos hemos encontrado. Y ya como resumen, simplemente así, hacer un pequeño, un esquemático de lo que os he comentado, ¿qué se puede conseguir? O ¿cómo se puede conseguir? Perdonad. Primero, identificando muy bien los requisitos y las problemáticas que tenemos. Identificando un problema que es el que queremos solucionar, centrándonos en ello, no intentar abarcar más de lo que podemos. Primero, es pasito a pasito. Ubicamos uno, intentamos identificarlo, cómo funciona, explicar cómo va e identificar cómo se podría solucionar y poner una solución a él. ¿Vale? Segundo, realizando un estudio previo de las necesidades. ¿Qué voy a necesitar para resolver este proyecto o este problema? Nueva sensórica, una capacidad de cómputo mayor, un hardware específico, un software específico que o un nuevo personal que simplemente sea capaz de analizar estos datos. Y por último, pues, identificación de la sensórica que nos puede ayudar. Ah, pues ahí lo tenéis. Reducción de fallos de línea, reducción de las paradas de la línea, identificación de cuellos de botella, identificación o predicción de fallos en máquinas críticas, ¿no? Identificación de patrones de fallo y por último, y es lo más importante, involucrar a todas las personas del proyecto. Si alguna de ellas no está involucrada, no vamos a conseguir nada. Y, bueno, me has comentado mis compañeros ahí en el trabajo que este es un buen momento para hacer este tipo de proyectos debido a que con toda esta parte de COVID que hemos tenido, ¿no? Pues, muchas empresas, como os decía, pues no han podido desarrollar su trabajo normal y han dicho, bueno, pues vamos a mejorar. Pero es que aparte de eso, lo que son, existen fondos europeos, ¿vale? Que encima mejoran, facilitan o van a ayudar a estas empresas o a las empresas que quieran mejorar sus sistemas productivos, que quieran cambiar algo, que quieran digitalizar, que quieran modernizarse. Y, nada, pues simplemente daros las gracias por haberme traído aquí a la fundación y a todos, ¿vale? Y, nada, que quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Espero que os haya gustado y ya está. La parte comercial, dile a Diego que la has cumplido perfecta, además. Quédate, quédate. Subís. Voy a colocar los taburetes si podéis. Vamos a colocarlo. Separamos un poco esto. Laura. Sí. Usa esa, si quieres. Muy bien. Pon la mesa ahí, en la tapa y me pongo yo aquí. Bien separaditos. Si queréis. Bueno, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, levanta la mano y grita. ¿Ok? Ok. Laura, espera, Laura. Les iba a decir que para ellos no había micro y para mí tampoco parecía. Bueno, quería, en primer lugar, antes de iniciar la ronda de preguntas o el pequeño debate, dar las gracias varias veces, además. gracias a Carmen, a Silvia y a Mónica por estar aquí hoy. Es muy especial para nosotros esta primera sesión presencial. Gracias, sobre todo, a todos los que nos han seguido durante un largo año, los que han seguido conectados a nosotros vía streaming, no han fallado ni un solo día y es de agradecer. Gracias a los valientes que estáis hoy aquí, todavía tímidamente. Esperemos que esto pueda avanzar. Gracias, Juan Carlos, por el guiño a las mujeres empresarias y a mí por invitarme a acompañarlas. Yo, aunque no te lo creas, creo que si las mujeres mandaraís más no sería bien a todos. Mucho mejor a todos. Bueno, gracias porque... Y, por cierto, ha habido un pico de casi 280 personas siguiendo el evento online. Bueno, yo te lo agradezco igualmente y que a mí hoy me hayas invitado un día tan especial, el inicio de Habers Presencial y con tres mujeres como ellas. Gracias. Y nada más, yo igual me lanzo a una primera pregunta y luego iniciamos el debate. Como os adelantaba Juan Carlos antes, Habers tiene una sección que se llama Burgos, corazón industrial del norte. Olvidándonos un poco ahora del tema de esta tarde, ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo consideráis que es la salud de la industria burgalesa en estos momentos? Yo, empieza. Bueno, pues yo creo que es buena gracias al esfuerzo, como he dicho antes, me refería en concreto a las personas de Correa, pero creo que es extensivo en la industria en Burgos. Creo que es uno de los sectores que mejor ha aguantado también, porque obviamente hay sectores que se han visto muchísimo más dañados, como puede ser la hostelería, pero dentro de la industria que cuando decimos no ha soportado mejor, bueno, ha soportado mejor, ha llegado hasta aquí con muchísimas dificultades, poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo a los empresarios, muchísimo esfuerzo a todas las personas que trabajan dentro de la industria, porque yo puedo hablar de los casos que yo conozco más cercanos, como nosotros, que necesitamos viajar, necesitamos estar presentes en clientes, se necesita que las cosas salgan adelante, se necesita ir a trabajar todos los días, porque al final en el caso de la industria en muchos casos es imposible esto del teletrabajo que está muy bien, que facilita mucho la labor en otros sectores como puede ser banca, las oficinas, lo que sea, pero en la industria en muchos casos hay que ir, hay que estar y desde el primer momento yo creo que se han hecho las cosas muy bien, se activaron protocolos, o sea, creo que ese esfuerzo de activar protocolos de investigar, de ver lo que se necesitaba y de acercar la seguridad en la medida de lo que se podía a los trabajadores ha sido importantísima y la respuesta de los trabajadores, o sea, reaccionando positivamente, sintiéndose realmente seguros y acudiendo a su puesto a trabajar más allá de los que viajan y van un PCR el lunes, otro el viernes, que seguimos en esa dinámica, en nuestro caso las personas que tienen que ir a China, que se tiran 15 días metidos en un hotel de cuarentena sin salir de su propia habitación, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero, aun con todo, creo que ha aguantado bastante bien, que está aquí, que está sobreviviendo dentro de la dificultad, obviamente. A mí me alegra volver a escuchar la palabra personas en vuestras dos exposiciones, estabais hablando de inteligencia artificial, de big data, de algoritmos, y ha salido muchas veces la palabra personas y valores, en el caso de Mónica, muchas veces. Yo creo que eso es muy importante, ambas cosas no están reñidas, vosotras ya lo habéis dicho, sino todo lo contrario, sin esas personas no sería posible, si no involucráis a esas personas, ¿cómo vais a desarrollar un proceso de digitalización? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo acogen? ¿Cómo acogen los empleados? ¿Cómo acogen esas personas estos proyectos de digitalización con vértigo, con ánimo, con ganas, con desgana? ¿Cómo lo acogen? Bueno, pues, en nuestro caso, yo creo que existe un temor inicial a cómo les va a afectar, ¿no? Porque, como comentaba Carmen, y pues a veces se piensa que, y Silvia, ¿no? Que eso va a quitar puestos de trabajo, etcétera. Bueno, eso hay que explicarlo. Pero yo creo que en todas las empresas, pues, hay distintos tipos de personas, personas que se involucran más, personas que se involucran menos, y para sacar los proyectos adelante, lo que es necesario, pues es lo que comentaba, cambiar mucho la cultura de la empresa, involucrarles, empoderarles, para conseguir que ellos también se sientan partícipes de esos proyectos y de lograr los objetivos. Entonces, esa parte de las personas, porque al final da igual, tenemos los algoritmos, tenemos las máquinas, pero las personas son muy necesarias. Y en concreto, nuestra industria, que es una industria de un trabajo muy artesanal, muy manual, las personas son cruciales. Así que, no debemos descuidarlas. Bueno, es un reto siempre. Es un reto, sí. Es un reto, y como reto, nosotros como empresa tecnológica, creo que así se percibe por parte también de todos los trabajadores que estamos, ¿no? y creo que también con ilusión y compasión, ¿no? De poder estar en esa vanguardia, de poder estar a la cabeza. ¿Y la pandemia no ha paralizado esos planes? No, no los ha paralizado. Yo tampoco creo que los haya impulsado sobremanera. No sé si es porque yo me niego a pensar que esto, o sea, siempre digo, esto nos ha traído algo bueno, mira, no, yo lo podíamos haber aprendido sin necesidad, o sea, no hacía falta, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos así que ha sido un empujón, ¿no? Sobre todo en lo, ella decía, ¿no? La realidad virtual, esto, lo de las gafas, no sé si eso es exactamente, ¿no? El poder hacer cosas en remoto es lo que yo más he visto que ha empujado porque de alguna manera siempre nosotros que hay servicio técnico, tal, mandamos un técnico a donde sea, claro que nosotros somos los más especialistas, ¿no? Y cuando otra persona se presta en la otra parte del mundo al final dices, no, es que es mejor que vayamos porque va a ser, y ahora pues hemos aprendido también a tener más confianza en que esas herramientas nos pueden hacer facilitar las cosas como que estamos allí, ¿no? Y sí que ha sido un empujón en cuanto a ver la utilidad, ¿no? Al ver más utilidad en ciertas cosas, en otras cosas, pues bueno, ahí estamos, pero es un proceso en el que estamos. Hombre, de hecho, yo creo que antes sonaba el teléfono y era un cliente en Singapur que te decía, la máquina se ha parado con U, y todo el mundo se ponía nervioso, yo entiendo que tirando de todas las herramientas que tenéis disponibles sois incluso capaces de adelantaros a esos paros y demás, entonces yo creo que van por ahí los tiros también, cada vez hay más herramientas, cada vez más dispuestas y más puestas en funcionamiento en manos de gente que las tiene que utilizar y sobre todo que se ha normalizado. ¿Quién de los que está en la sala, que levantad la mano, por favor, había utilizado alguna vez el Zoom antes de la pandemia? Bueno, Javi, tú no cuentas. ¿Y quién ha utilizado el Zoom alguna vez a día de hoy? Todos. No seas tímidas, todos. Bueno, cosas tantotas como esas de que, y lo vemos, por ejemplo, Fundación tiene un foro que se llama Timing Day, centrado en educación, que está funcionando muy bien, y de repente el otro día alguien decía, de la noche a la mañana el sistema educativo español tuvo que aprender a no pararse y demás. ¿El COVID ha parado muchas cosas? Bueno, lo que no ha parado el COVID lo ha parado la política. Ahí andan ellos un poco también. Sí, nosotros hemos visto un incremento en los proyectos que tenemos debido a eso, a las necesidades que las propias empresas han visto. Entonces, han buscado cómo podemos solucionarlo o qué podemos implementar o integrar en nuestros sistemas para poder mejorarlo. Entonces, eso, la necesidad, como estabais comentando, y luego el tiempo que la gente tenía disponible para investigar sobre esto e incluso tener las propias ideas. Antes se miraba con miedo, con reticencia a implementar cualquier cambio y ahora casi casi hasta se premia y se favorece, porque vemos que si no avanzamos pues encima esto nos va a retrasar aún más. No vamos a poder salir de la situación en la que estamos. Una cosa que os quiero preguntar sobre todo a Carmen y a Silvia, ¿cómo está de accesible ahora mismo la Administración para ayudar a aquellas compañías que estáis intentando avanzar o la misma mansilla? Es decir, ¿cómo de accesible están esas ayudas? Porque me consta que ahora la Administración tiene mucha pasta porque no se la ha gastado. Pero es de la que todavía no se han gastado. De la que no han llegado que probablemente no llegue si alguien no es inteligente en este país y que tengo mis dudas de que lo de la inteligencia artificial está, pero lo de la inteligencia natural cada vez es más difícil. ¿Cómo de difícil ha sido o está siendo acceder a ese tipo de ayudas? Ahora mismo es una nebulosa. Yo quiero decir que creo que igual vosotros tenéis más información pero nosotros a día de hoy las líneas que hay y las pautas que están son las que había. ¿Y qué pasa? Se está muy a la espera de lo que van a hacer los fondos europeos. Es todo un veremos. Los next generation que están hablando. Sí, es un veremos. Los PERTE que se van yendo en las distintas tecnologías se van presentando proyectos que agrupan muchos proyectos como macro proyectos que se han llamado PERTE donde están en distintas tecnologías digitalización medio ambiente bueno lo que todos sabemos ¿no? Pero a día de hoy todo por decidir y todo por ver a la espera de cómo va a articularse ese dinero y de cómo va a llegar. Yo de todas formas creo que hay que trabajarlo porque creo que hay que pedir el dinero para las cosas que tengas ya en marcha porque no va a dar tiempo sino a cuando llegue el dinero decir ¿y yo dónde me encajo? O sea, hay que irlo trabajando para que cuando llegue decir mira, esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí porque creo que llegará pero a día de hoy ahí. Me encanta lo política que eres. No es que ahí. Nos hemos prometido que ellos también pueden intervenir. Sí, ¿hay alguna pregunta? Nada, están muy... Bueno, un iPhone 12 para la primera pregunta. ¿No? ¿Cómo veis el tema de ayudas desde el instituto? Como yo te he comentado y decían ellas lo mismo, o sea, las ayudas que a día de hoy estamos presentando, los proyectos que estamos presentando para las diferentes ayudas siguen siendo los mismos que teníamos hace un año. Sí que me han comentado eso de la parte de los fondos europeos que España va a poder acceder a una parte de ellos pero obviamente todavía no han salido simplemente pues eso que quien quiera piense previamente en dónde lo quiere implementar o dónde lo quiere utilizar que sí que es cierto que van a salir grandes proyectos entonces como comentaba muchas veces una sinergia con otra empresa ¿de acuerdo? Obviamente que no sea de tu competencia sino que puedas tener ideas comunes o que os podéis complementar pues puede ayudar muchísimo a que un proyecto de esto salga adelante y simplificar todo lo que es tanto la parte de creación de ese proyecto como de llevarlo en marcha y ponerlo en marcha ¿sabes? Porque las sinergias al final lo que te permiten es eso lo que no sabe una empresa lo sabe la otra y os podéis ayudar y os podéis... Por el espíritu de los castellanos que somos como somos como la tierra donde estamos somos duros y aislados y además ¿ves que las empresas burgalesas se produzca esa sinergia de que Correa hable con Mansilla Mansilla con él? Yo hace no sé mucho yo creo que fue con un año estuve en una reunión creo que fue en Nicolás Correa en la cual había muchísimas empresas involucradas y que estaban hablando sobre eso sobre qué es lo que yo tengo cuál es mi problema ¿alguien más tiene este problema? Creo que esa fue la frase que se dijo en esa reunión ahora mismo entonces yo creo que sí sin lugar a dudas De hecho por ejemplo el carácter tractor de compañías como Antolín Correa y demás las compañías históricas creo que en Burgos ha sido un factor muy interesante para desarrollar nuevos proyectos esa gratitud que tiene el que ya ha conseguido llegar a un mercado de más para los pequeños que tiene alrededor en vez de asfixiarles reduciendo retratando el pago de facturos y demás y decirles no no tú ven dame la mano que tú vas a crecer conmigo y demás yo creo que es un poco ahí y desde luego sí que creo que nos falta salir un poco al exterior como estáis haciendo vosotros constantemente porque supongo que España será un porcentaje pero que muy pequeño sí muy pequeño y luego al hilo de lo que comentabas Juan Carlos están los clúster también que son agrupaciones de empresas en empresas aquí en Castilla y León por ejemplo tenemos el clúster de bienes de equipo del que forma parte también Nicolás Correa y desde ahí sí que se están haciendo esfuerzos por aglutinar un poco a las empresas y sé que Ruth está haciendo intentos de introducir todo este tema de la industria 4.0 pero bueno todavía queda por recorrer lo que pasa que mi visión de los clúster yo he estado metido en unos cuantos siempre es la misma lo forman competidores que les cuesta mucho competir de alguna manera y faltan que en esos clúster estén los clientes administraciones grandes compañías entonces no sé yo la verdad es que creo que la industria burguesa es una industria de la que tenemos que estar orgullosos y sobre todo que teniendo mujeres y empresarias como vosotras y la inteligencia artificial y natural de Silvia eso está de hecho ya cada vez podemos hacer menos cosas con si no contamos con la IA desde hacer una campaña de publicidad hasta elegir un coche hasta que nos recomienden un determinado producto de más es curioso si echamos la vista atrás no lo creeríamos lo que hay ahora mismamente hay actores simulados completamente que parecen perfectamente personas reales y todo eso se hace con este tipo de sistemas oye ¿cómo es de caro el asunto? pues depende de lo que quieras desarrollar millón arriba millón abajo no es tan caro depende de lo que quieras desarrollar las necesidades que tienes mojate hay mucho tiempo que invertir eso es eso es lo que es francamente muchas veces es más no tanto el coste sino el tiempo de las personas ¿vale? para entender la problemática y buscar una solución porque obviamente muchas de ellas no existen en el mercado estoy de acuerdo pero es un tiempo que se recupera posterior y eso yo creo que lo que hay que pensar es que lo que decía todo esto tiene que revertir en aprendizaje para hacer las cosas de otra manera que van a ser mucho más ágiles y muchísimo más productivas en las que todo ese tiempo se va a amortizar esa es la palabra la productividad sí yo creo que no se tarda al final de facturar mucho sino de que de que llegues al final y hayas creado esos vínculos con las personas que decía Laura me parecen fundamentales o sea está muy bien lo de nadie quiere quitar a gente de su organización porque las personas son las que crean las organizaciones no es cuestión solo de no querer quitarles ¿no? sino de hacerles partícipes de todos estos proyectos que de verdad crean que merece la pena que de verdad crean que tienen el objetivo que dicen ¿dos iPhone 12 para la siguiente pregunta? ¿no? pues ha sido un pequeño experimento yo estoy satisfecho un 45% pero es muy emocionante volver a tener las luces las cámaras buenas amigas y sobre todo contar con vosotros que nos habéis arropado y demás la gente que nos está viendo nos está viendo desde la página web desde YouTube desde LinkedIn desde Facebook desde Twitch y bueno agradeceros a todos que hayan estado pendientes y si podemos Juan Carlos continuaremos con este formato nadie sabe nadie sabe que va a pasar después de Semana Santa están dudando entre una invasión zombie un asalto extraterrestre o un meteorito entonces o unas elecciones generales es que para ser bueno para ser tan castellanos y tan fríos nos contagiamos mucho o sea vamos a ver os pediríamos que empezáis a desalojar de atrás para adelante y que hasta que no haya salido la fila de atrás que no no lo hagáis y si lo hacemos ordenadamente pues os esperamos el próximo día 27 de abril que intentaremos tener un 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 jaber animado y demás y al que os esperamos a todos lamentamos lo de las cervezas habíamos pensado en preparar un pack con dos cervezas de San Miguel para que os llevarais pero nos han recomendado que es verdad doy fe que Juan Carlos está más preciado hicimos una encuesta hicimos una encuesta antes de verano y preguntábamos perdón antes de Navidad y preguntábamos que era lo que más echaba en falta a la gente y creíamos que eran los ponentes no no eran las cervezas la charla la charla con la cerveza Juan Carlos bueno bien sí exacto gracias a todos un aplauso para vosotros y os esperamos el próximo día de atrás para adelante por favor gracias gracias a todos